Vale chicos, vamos a ver si podemos sacar esta partidita para adelante Vamos contra un querido Bolivar, por lo cual no podemos pelearnos uno contra uno El top es un Mordekaiser, por lo cual tampoco le podemos Abajo es una Kaisa y un Rakan, por lo cual es complicado Y su midlaner, bueno Vale, digamos que una persona normal en su completa sabiduría Y completo control de sus emociones No hubiera piqueado nunca una Evelyn contra la composición rival Básicamente porque es un pick muy malo No puedes alcanzarle a nadie Y básicamente haber picado a este campeón contra su compo es trollear Vale, nosotros lo hemos hecho Vale, porque a nosotros nos da igual la vida Va a salir a mí esto Plan de partida A ver, si la partida fuera normal Mi objetivo sería intentar gankear top Nivel 3, o sea, después del full clear gankear top Intentar campear la botlane y ya está La línea de medio es la que igual me da Pero si todo sale bien, el plan es Metemos Nelly Gank en top Campeamos la línea inferior Y luego ya, pues bueno Al medio un poquito que le den por saco Al medio solo iremos si el enemigo está trolleando O alguna cosa del estilo Como en este caso está intentando nuestra botlane No pasa nada Pagamos aquí una Q Que se acercan a nosotros Oh, que bueno, el medio ha ganado Perfecto Vamos a ir pegándole a este Todo lo que podamos Ahí está Le pegamos a este también Es muy importante con Eveline Ir pegando autoataques y Qs Mientras a la vez quitearlo, ¿vale? Es lo único que tiene el clear Es que le pegas autoataques A la vez que te lo vas llevando Hacia el otro lado, ¿vale? No tiene mucho más O sea, tiene uno de los clears más Fáciles para todo el mundo Lo que pasa es que Descubrir que la gente de lo bajo Se muere en la jungla con Eveline Y todavía no sé cómo lo hacéis Si alguien sabe cómo lo hace la gente Para morirse con Eveline En la jungla Que me lo explique Porque yo no sé cómo se hace Supongo que porque se quedan quietos Y se comen todo el daño Pero si no, no tiene mucho sentido Obviamente hay que ir moviéndose ¿Sabes? Para arriba, para abajo Para abajo, para arriba Puedo ir arriba Aunque esté el Boliviar Pero tiene que ser algo muy clean Ya, tiene que ser algo muy limpio Tiene que ser algo muy limpio Por favor, no lo mates Antes de que yo llegue Le metemos la O doble Nos baqueamos ahora rápido, rápido, rápido Oh, me da igual, me la pela No, espérate, no me la pela Bro, que el Boliviar se ha ido para adelante ¿Qué clase de psicopata es ese señor? Digo, me da igual Porque el Boliviar se va a ir para atrás Y no voy a llegar Total, el Boliviar se ha quedado pegándose Ya, lo podría haber matado O sea, pensé que no Ahí le he liado yo Eh, nada, me lo voy a ir con esto Podría haber ido con esto O sea, buenas cosas para iniciar son O te compras esto O te compras botas Y se lloró oscuro No quitan los campamentos Hmm, podría ser eso Es que es muy... O sea, a mí me parece difícil Morirte con Evelyn en la jungla Porque realmente es solo Moverte alrededor del campamento Y pegar auto-taques Vamos a hacernos esto de aquí Eh, a lo mejor puedo sacar Alguna aquí de abajo ¿Cómo van abajo? Bueno, han muerto los dos Creo que he tirado mal el smite Ya, creo que he tirado el smite Y el combo a la vez ¿Me han visto por algún lado? ¿No? Ahora sí, acaban de guardear Pero puedo ir Oh Vale, vamos a irnos ya Joder, pero cuánta más Bro, cuántos más van a venir Vale, hay una chance entre 15 De escaparme Vale, no No, creo que no había la chance De una entre 15 Se ha intentado, gente ¿Para qué hablo, tío? Justo digo Hay una chance entre 15 De escaparse ¡Pum! Vale, vamos a terminar de hacer esto Eh, pero ya han perdido O sea, sinceramente El otro equipo ya ha perdido Tipo, si ahora pilló la ulti En esta rotación de la jungla Han perdido Porque solo tengo que hacerme Esto de aquí, ¿vale? Tipo, me hago esto Esto y esta parte de aquí Subo al 6 Y ya con el 6 abuso de ellos Y abuso de forma Bueno Un poco delictiva incluso Podríamos decir Voy a pillar ahora A ver Por favor Si subo con esto Mato la de medio Si no, pues un loco Dime que subo Dime que subo ¿Es el segundo? ¿O es el tercero? Es el segundo, creo Creo que no subo Ya, no subo porque es el segundo ¿Verdad? Ya Eran los segundos, picuchillos Pensé que eran los terceros No sé por qué Vale, me hago esto Esto Lo normal sería ahora Intentar ver cómo está la línea de abajo Para ver si se puede ir Boliviar está por aquí No sé si va a venir a robarme Por lo cual voy a ir para allá Y voy a pedir incluso ayuda ¿Están en dragón? Sí, están en dragón No Están aquí ¿Qué? Voy a pegarle a este Con la Q Vale Siguiente Tengo la ulti todavía Pero Porque ha fallado ese Q Puff Y top-lock Nada, ya está Ya han perdido Tipo Ya está 100% han perdido O sea Ahora vaqueo Me compro el Me compro la cosecha No Cosechador nocturno Se llama en español Creo Me compro el El objeto este ¿Vale? Nos compramos esto Nos compramos las botas Y ya está En plan Ya no hay forma De que vuelvan a una partida Si yo no troleo ¿Veis cómo me habían puesto un guard? Os lo dije Que vi que venían a mi juna Y claro Obviamente Si vienen a mi juna Tengo miedo ¿Va a hacerme esto? Entonces ahora compramos el objeto Y ya con esto Deberíamos de poder Terminar la partida No tiene mucho más ¿Vale? Este es un campo En de snowball Ya está Terminamos las botas Night Harbor Y ya está Es que no tiene más Ya está Me sabe mal por ellos Pero ya soy incontereable Incontereable ¿Qué me pilló? ¿Kane o Evelyn? El que más te guste Roviales En plan Tienes que jugar Lo que a ti te guste Pero no pienses tanto En meta Sino lo que a ti te guste Yo siempre he jugado Lo que a mí me ha apetecido Me da igual el meta La verdad O sea A veces cuando quiero subir Una cuenta Sí, ¿no? En plan Pero Normalmente Con lo que tú quieras Puedes subir Mínimo hasta máster Con cualquier champ No los probé Mírate algún vídeo Y el que más te interese En el vídeo ¡Hola! Adiós Me voy Y ya está Ahora como podéis observar Mi único trabajo es Limpio la jungla Encuentro enemigo Mato enemigo Me voy Encuentro enemigo Mato enemigo Me voy O sea, ya está Ahora ya es el momento De las destrucciones máximas Vamos a hacer esto Hay una build Que me quiero probar Que todavía no he probado Con Evelyn Pero una build No, una setup Un Una itemización Que es hacerte De runa El depredador No lo he probado Todavía Algún día Tengo que probarlo Siempre se me olvida De probarlo Te lo vi a un loco Un psicópata Y me gustó Pero no lo he probado Nunca Probablemente Están en dragón Voy a ir a ver Vale Vale, veis En dragón Se lo han hecho Voy para abajo Esa creo que la mato Que loco El otro es flasheándose También En plan A la rata Se le ha ido mucho La olla Con ese flash Como segundo champ No recomiendo Tampoco el segundo champ O sea, recomiendo Agarrar uno Y que ya está Y spamearlo Tipo, te puedes Consiguir un segundo Pero bueno Realmente tampoco Hace falta Y puedes ser el campeón Que tú quieras Os estresáis mucho Con lo de la champion pool O sea, pensad Que las solocu Las partidas clasificatorias No son No son partidas de equipo O sea, nadie espera Que juegues 58 campeones Es mejor jugar uno O dos perfectos Y ya está Voy para arriba Quiero el Mejai Se me ha olvidado Comprar el Mejai Voy para arriba También es muy importante Siempre intentar meter La W y la E En vez de WQ Yo a veces meto WQ Pero porque soy idiota Ya está Otra O sea, tengo 10 kills Al minuto 11 La E la tienes dos veces No, solo una Es la Q La que puedes repetir Mira, tú cuando tiras la Q ¿Vale? Voy a lanzarla aquí Tú lances la Q Y cuando lances la Q Pup Puedes ir spameándola Es muy importante Que la spamees O sea, la Q La des o no la des Tienes que spamearla Es muy importante Mira, aunque yo la tiro Del revés, mira Si la spameas Da Entonces, el mayor fallo También que se comete Es que la gente No spamea la Q De Eveline Parece una broma Pero tienes que spamearla Tiene mucho más rango Del que tú te crees Y hace más daño Del que tú piensas Entonces, no puedes No spamear la Q Y cuanto antes La spamees Antes la vas a recuperar Fíjate Pues es esto Está feo Me hago esto O sea, paso de ese Lo siento Pero quiero esto Es que como piensa En plan la kill Me da igual Esto es más importante Como era más importante El bichito este Que ellos Me está pincando el fin Lo siento, pero quiero hacer esto Vale, vámonos ¿Este qué le pasa? ¿Qué quieres? Ahí está Combo de Eveline Rico combo de Eveline ¿Cómo me ha aparecido? No Simplemente No Lógicamente no Creo que eso Te lo pareció Voy a pillar Rabatón ahora Pillamos Esto Y ya está Voy a esperarme Aquí en base Ya está Esa Eveline Esa Eveline Pega más que No, pero es que Eveline es así Si con Eveline Tienes 3 kills Al minuto 5 Como tenía yo Ya No, no, no No Fizz Fizz No No Ni ping No Fuera 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 Fío Eso Si pillas 5 kills O sea Si pillas 2 o 3 kills Antes de minuto 5 Has ganado O sea Es que pillas la ulti Y abusas Estoy todo el rato Buscando donde matar Y voy No tiene mucha complicación Me pica la nariz No le he matado Me parece raro Que no me la he matado Hostias Bonito el golpe Que le he pegado El pobre me ha hecho gracia ¿Veis lo que os decía? Aunque no haya dado la Q al Rakan Al spamear la Q El Rakan se ha muerto Simplemente tienes que saber Cómo moverte En plan No estás quieto Pegando Q O sea Tú pegas una Q Y te vas moviendo Tipo así Mirad ¿Vale? Es muy importante Que te vayas moviendo Porque si tú te quedas quieto Básicamente Tienes más chance De pegarte ¿No? O sea Es más fácil Golpear una persona quieta Que una persona moviéndose ¿Este tío? Ven, ven Uy Perdón Se ha curado He tirado el llama Obviamente Tenéis que intentar Tardar la Q Si no Las tiráis del revés Como he hecho yo O sea Fallar la Q De forma intencional Es estúpido ¿Y la rata? ¿Dónde se ha metido? Esta es la rata La... Ya sabéis Ya estaría Sé que está esto Pero voy a irme a base Compro esto Compro esto Compro 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 esto Voy 17-1 Al minuto 15 Esto ya no es una partida Hay que decirlo Esto es una violación Ah Aunque me pica el ojo Hay que decirlo Y me pica bastante Oh no Ando WPF No Bueno Espero os haya gustado La partida Echo o Evelyn ¿Qué es mejor Para la jungla? El o bajo Evelyn El o alto Echo By far Y Pues ya está Easy Espero os haya gustado Y nos vemos En los próximos videos Si la he subido